Anoche informamos que Pemex reconoció un ataque cibernético, dicen que al 5% de los equipos de cómputo, esto ocurrió el domingo, hoy se conocieron más detalles, se trató de un secuestro de información por el que se pidió un rescate de casi 5 millones de dólares, esto de acuerdo con investigadores de un sitio que se dedica a identificar softwares maliciosos, los denominados malwares, se llama Malware Hunter Team, a partir del análisis de las capturas de pantalla que realizaron empleados de Pemex y que fueron rastreados por este equipo de Malware Hunter Team, se detectó que los atacantes solicitaban el dinero en bitcoins para liberar las computadoras, en la negociación los atacantes ofrecieron un chat y un correo electrónico para negociar el pago del rescate, pero a decir de los analistas como el chat estaba vacío, pues posiblemente Pemex nunca se prestó a discutir un monto de rescate, sobre los hechos Pemex no ha dicho nada hoy. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.